Una plaga de langostas amenaza los cultivos de granos básicos y otras 400 especies de plantas en Centroamérica. Así alertó el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, según indica Agustín Moreira de Centro Humboldt. El uso de la tecnología, utilizando imágenes NDVI, que son empleadas para el uso propiamente del monitoreo global en la agricultura, estas imágenes lo que hacen es que determinan propiamente las áreas donde están altamente potenciales que pueden ser desarrollo. Nativo de este tipo de langostas, como en el caso de Nicaragua, León Chinandega, la zona del área de Tipitapa por Granada, deben de crearse condiciones que debemos estar monitoreando permanentemente, como les explicábamos anteriormente, estar en un monitoreo permanente en campo, que se puede hacer en hora de la mañana y también hora de la noche, y las aplicaciones químicas que pueden realizarse. En el área de Nicaragua tenemos el campo, el área de León Chinandega y la zona de Entremanagua y la zona de Tipitapa, que son potenciales debido a que hay sembradío que pueden estar dándose esos factores. Hay que estar alerta entonces con esta langosta que puede perjudicar bastante nuestro territorio y si en un caso usted lo detecta, avisar inmediatamente al Ministerio de Agricultura, como también a OIRSA, dándose el menor monitoreo de esta plaga que está circulando sobre el área de América del Sur y que también en Centroamérica podemos tener algunos efectos y debemos comenzar ya a hacer este monitoreo. La organización llamó a los países a reforzar la vigilancia fitosanitaria e identificar los focos y garantizar los controles de la plaga, sobre todo en la temporada de invierno, más en países donde se han registrado inundaciones. La situación es que estos cambios bruscos que estamos teniendo de temperaturas, porque tenemos que tomar varios factores, uno de ellos es la humedad relativa, otro es la precipitación, otra es la situación de las sequías y otra es la situación de las inundaciones. Todos estos factores pueden ir contribuyendo a que podamos tener zonas que han sido totalmente abandonadas por el aspecto agrícola o sencillamente campos que han sido cultivados o han tenido siembra y han sido dejados sin la limpieza necesaria. ¿Qué es lo que sucede? Muchos productores aquí y muchos en el campo siembran y dejan ahí los rastrojos y entonces en esas condiciones es donde se están proliferando estas ovipopisiciones, que son los depósitos de huevo, donde se puede generar esta emergencia de las larvas o las ninfas para llegar a producir lo que son grandes masas de este tipo de insectos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.